Esto se va a descontrolar banda, aquí andamos en el set en Monterrey para grabar la canción más reggaetonera que he grabado en mi vida, pero ya la perdoné, ahí está la culpable, sí, es ella, ella nos hizo grabar reggaeton, dice que es dancehall, pero bueno, dice que es dancehall, pero si eso no es amor, no sé qué pasa, pero ven nomás, estamos chidos, no nos toquen, que andamos chidos, ¿cómo andas? ¿contenta o qué? Estresada de 1 al 10. No, estoy nerviosa, no estoy estresada. ¿Nerviosa? ¿Qué nerviosos? Vean el set, este es el director de este día, me voy a dejar dirigir, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y el Master Chief, el Master Chief Commander, este es el Master Chief Commander del lugar, sin el mic no se hace nada, y la única que los aguanta, básicamente, la única que los aguanta. No, no lo entiendes. Gracias por ver el video.